Un video aficionado que circula en redes sociales muestra un encontronazo entre un conductor de motocicleta y un oficial de tránsito de apellido Solera en Puerto Jiménez, aquí en la zona sur del país, que se produjo durante la tarde del miércoles. Según la policía de tránsito, el motociclista no estaba en regla con los documentos del vehículo, y por eso se procedió con la detención de la moto. Y ahí comenzó el forcejeo que fue grabado con un teléfono celular. La moto no la puede mover, pero usted no puede pasar, tampoco es mierda. La moto no la puede mover, le explique. Ni usted tampoco. Usted te diga, pero hay que ir a la policía para... Quédese aquí, quédese aquí. Ahí vamos. Vamos a ver. ¡Cállame, querido! ¡No, no, no! ¡Ay, qué... ¡Qué, qué, 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 la Policía de Tránsito, Julio Duarte, dijo a SN Sur Noticias que la motocicleta estaba decomisada en Río Claro y el hombre fue llevado a los tribunales de justicia. El oficial resultó ileso y el motociclista sufrió una quemadura en uno de sus brazos. Este caso quedó bajo investigación.